Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe, una producción de Juan Diego Network. Tengo el gusto de enseñarles quién es Monseñor Eduardo Chávez, somos amigos desde hace muchos años, tenemos bastantes cosas en común, los dos ya estamos en el sexto piso de la edad, a punto de llegar al séptimo piso donde se ve mejor, 70 años casi, yo le llevo dos años, los dos nos ordenamos un día 15 de agosto, yo en 1980, en el año siguiente, y nos conocemos hace mucho, somos muy buenos amigos y cada vez me impresiona más lo que conoce de la Virgen de Guadalupe. Estás escuchando al padre Pablo Arce Gargollo, sacerdote que pertenece al Opus Dei, doctor en filosofía, licenciado en derecho y filosofía y especialista en antropología filosófica. Promotor de la causa para la canonización de Tata Vasco y fundador del portal Encuentra, sitio pionero en la formación católica digital desde hace 23 años. Es un deleite escucharlo hablar de cualquiera de los temas bajo su dominio, pero hoy lo tenemos aquí por un título que pocos pueden presumir, ser uno de los mejores amigos de Monseñor Eduardo Chávez, quien es el mayor experto en el tema guadalupano en todo el mundo. El padre Pablo es la persona ideal para presentarte a Monseñor Chávez y platicarte un poco sobre lo que encontrarás en este podcast. Al igual que el padre Pablo, Monseñor Chávez es un sacerdote sumamente preparado en distintas áreas. Es un gran estudioso, estudió, es doctor en historia, fue parte de la Comisión Histórica de la Investigación para la Canonización de Juan Diego y es el conocedor más notable que hay hoy por hoy en el mundo de la Virgen de Guadalupe. Además, preside el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Que tiene como objetivo estudiar cada vez más y más a fondo el acontecimiento, el evento de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Pero lo que hace tan especial la oportunidad de escuchar a Monseñor no es solo su preparación académica, sino la pasión con la que aborda este tema. Eduardo Chávez tiene algo que es muy impresionante y lo van a escuchar ustedes aquí, porque no solo eso es un gran conocedor, sino que es un hombre que ama profundamente a la Virgen, especialmente a la advocación de Guadalupe. Vibra cada vez que habla y se emociona y si ustedes lo ven en vivo, pues a veces le salen las lágrimas porque realmente él ha penetrado profundamente el evento guadalupano, el mensaje. Y es notable porque es un hombre con mucha sensibilidad, estudió artes plásticas, se dedica también a la pintura, fue alumno de un pintor mexicano de origen japonés, Luis Nishishawa, y además pues escribe obras musicales sobre Guadalupe y textos, muchos de los que todavía no quiere publicar porque les está poco a poco sopesando a ver cómo darlos a conocer. Ha publicado una cantidad de libros sobre la Virgen de Guadalupe. La verdad de Guadalupe, El método guadalupano, La mirada, El encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego y muchos otros. Y todos esos libros los pueden encontrar ustedes y los pueden leer y se van a fascinar. Su compromiso con el tema le ha hecho sumergirse en el aprendizaje del náhuatl, algo fundamental para poder adentrarse en el entendimiento y la divulgación del suceso guadalupano. Sobre todo explica el gran mensaje de la Virgen de Guadalupe, que no es ella, sino es Cristo, su hijo. La Virgen está embarazada y nos da a conocer a su hijo. Y sobre todo en un ambiente de amor, de ternura, de madre. No olvidemos que el acontecimiento guadalupano se da 10 años después de la conquista de Tenochtitlán, cuando hay mucha desesperación, hay abusos, pero hay gente maravillosa también en la Nueva España. No todos los españoles que vinieron eran desastres, al contrario, hubo muchos hombres muy santos. Y eso lo da a entender la Virgen María. Dios es nuestro padre, ella es nuestra madre, no estoy yo aquí que soy tu madre. Y ese mensaje fue fundamental para la Constitución. Y no solo de México, sino de todos los pueblos de América. Por ello es la Virgen de Guadalupe, es emperatriz de América. La expertiz que tiene Monseñor en estos temas le valió para que el cardenal Norberto Rivera lo nombrara encargado de la Comisión Histórica para la Canonización de Juan Diego. Se dudaba si Juan Diego había existido o no, y había muchas voces que decían que no, que era una historia, no sé cuánto. Y él se metió a fondo, se metió a fondo y en serio. Y sintiendo un gran compromiso con la verdad, Monseñor aceptó la invitación, pero con una condición. Pero le dijo al arzobispo, oiga, si yo encuentro algo que no está de acuerdo, que no es verdad, lo voy a decir. La decisión de Monseñor era determinante y el cardenal dio una gran respuesta, dando muestras de su enorme compromiso con dicha investigación. Y el señor cardenal nos dio también un testimonio grande cuando le dijo, si yo veo que no existió esto o que es falso, lo voy a decir. Y él le dijo, por supuesto que lo tienes que decir. Tiene que brillar la luz de la verdad. Ya se había hecho una investigación previa, pero lamentablemente se presentó con muchas fallas. Para esta segunda comisión, Monseñor metió mano dura en la investigación y él, junto con el resto del equipo, realizaron un arduo trabajo. Todo el proceso de canonización es muy complicado. Roma es muy exigente. Tienes que fundamentar cada afirmación, dónde está, quién lo dijo, enséñame el documento. Porque si no, no pasan las cosas. Es muy rigurosa la iglesia en los procesos de canonización. Yo he metido muchísimos papeles a la canonización de uno que estuvo en la época de las apariciones, que fue Don Tatabasco de Quiroga. Y a Dios gracias ya es venerable. Y por eso puedo decir que el trabajo que hizo Eduardo Chávez y el equipo de la Comisión Histórica fue espectacularmente bien hecho. Es más, se sorprendieron mucho al Vaticano por ese proceso tan bien hecho, como el que hicimos para Vasco de Quiroga. Monseñor entró a la Comisión Histórica en 1998. Tiempo después la presidió y... Pues la canonización de Juan Diego fue el 31 de julio de 2002. Realmente fue un proceso bastante rápido, pero hubo muchísimo trabajo y muy serio. Y estuvieron mucho tiempo en Roma buscando documentación también, el Archivo Secreto Vaticano. Fue un proceso muy bien hecho históricamente. O sea, está perfectamente fundamentado la historicidad de Juan Diego y por tanto también del evento Guadalupán. Cuando hablamos de la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Guadalupe o cualquier otra de las tantas que conocemos, suele surgir una duda muy común. ¿En la Iglesia Católica tienen distintas vírgenes? El Padre Pablo aprovecha esta oportunidad para aclarar un poco el tema. Bien, vale la pena no olvidar una cosa. La Virgen María es una, única, es la Madre de Jesucristo. Y, lógicamente, pues a lo largo de la historia, dependiendo de los lugares, hay una cosa que se llama las advocaciones. No es que haya cientos de Virgen María. Hay una sola, que es María, Madre de Jesucristo, que fue asunta a los cielos y está junto a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El que la Virgen, pues a lo largo de los siglos se haya aparecido en algunos lados, son unas revelaciones particulares. Ya la revelación se termina con Jesucristo. Pero, pues la Virgen, como es mamá y está pendiente de sus hijos, a veces se aparece en un lugar y luego se aparece en otro. Y hay un buen número de apariciones de la Virgen. Y, lógicamente, pues si se aparece en Fátima, se llama Fátima. Si se aparece en Lourdes, se llama Lourdes. Se aparece en el Tepeyá, la Virgen dijo cuál era su nombre, que es Guadalupe. Y cuando hablamos de cualquiera de las apariciones de la Virgen María, el contexto histórico en el que suceden suele cobrar gran relevancia. El caso de la Virgen de Guadalupe no es una excepción en este punto. Y no hay que perder de vista que, justamente, en el mes de diciembre de 1531, pues había llegado los españoles, tenían posesión de estas tierras. Pero era un caos todo, ¿no? Un caos porque, pues, había mucho desconcierto. Y había muchos pueblos, o sea, no solamente los mexicas. Estaban los tlaxcaltecas, los de Chalcancingo, los toltecas, los omecas, etcétera, etcétera. Muy divididos, peleados entre sí, porque realmente era un tema de los tributos que se estaban revelando. Estrictamente no fue una conquista española, sino fue la suma de una cantidad de pueblos que se revelaron contra el reino mexicano. En medio de esa situación, los españoles llegan con una mezcla de objetivos. Entre muchos matices, podemos destacar dos perfiles de españoles. Por un lado, están los aventureros conquistadores, que vienen en busca de reconocimiento y riquezas. Y por otro, encontramos a los misioneros franciscanos, que llegan comprometidos con su misión evangelizadora, la cual enfrentará varias dificultades desde el inicio, pero que encuentra en las apariciones guadalupanas a su mayor aliado. Y la evangelización, es decir, darles a conocer quién era Dios, Jesucristo que se hizo hombre, la redención, todo eso era muy difícil que entendieran en la cosmogonía de los distintos pueblos. Tenían las semillas de verdad. Todos los pueblos tienen algo de verdad, pero había que unirlo. Estaba costando muchísimo la evangelización. Y gracias a ese ícono, a ese códice, que fue la Virgen estampada en el Ayate, pues casi de inmediato hubo un cambio radical. La gente captó perfectamente quién era Dios, quién era la Madre de Dios, quién era Jesucristo, y empezaron las conversiones, pero en masa, libremente. Al principio era muy forzado toda la catequesis, y hubo, pues los números lo dicen, los millones de personas que recibieron el bautismo, y la unión entre los pueblos que formó el México que conocemos ahora. Y aunque dichas apariciones fueron en el territorio que hoy conocemos como México, No significa que la Virgen de Guadalupe sea nada más de México. Pienso en este momento tantos que están en Estados Unidos, americanos, que podrían pensar, bueno, pues para aquí no tenemos la Virgen. No, sí la tienen. Primero, porque la Virgen es la emperatriz de todas las Américas, de toda América, para empezar. Segundo, porque la Virgen lo que quiere, justamente al estampar, es la única aparición que quedó estampada. Se puede decir que la Trinidad dibujó y pintó a la Virgen. De hecho, en el Museo de la Basílica de Guadalupe, hay un cuadro que pudiera interpretarse con esta idea de la Santísima Trinidad, pintando a la Virgen de Guadalupe. Pero, ¿por qué quiso quedar ahí para que fuese conocida por todo el mundo? La Virgen de Guadalupe es la madre de Guadalupe para todos los Estados Unidos, para toda América, para toda Europa, para toda Asia, para toda África. ¿Por qué? ¿Y por qué está en tantos lugares? Porque cualquier persona de cualquier cultura, con solo una imagen, no olvidemos que el hombre es homo videns, y que todo el tema de la imagen ahora es muy importante. Pues la Virgen sabía, por supuesto, desde siempre, pero en 1571 quiso mostrarse como una imagen. Una imagen que nos hace saber que sigue presente en nuestras vidas como nuestra madre. Una madre que además dice algo muy interesante. Uno es, tienen que hacer lo que les diga mi Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere Jesucristo? Pues que vivamos bien, que seamos felices, que estemos perfectamente alineados al diseño original de Dios. La gente quiere hacer otros diseños de hombre, cuando Dios nos hizo una imagen suya maravillosa. Y hoy en día también hay otro tema que es importante resaltar, es el miedo. Hoy en mucha gente hay mucho miedo, hay mucha desesperanza, porque hay muchos motivos, aparentemente, claro, objetivos, que hay guerras, que hay pandemias, que hay enfermedades, que hay violencia, que hay problemas económicos. Pero esa es la historia de la humanidad. Y lo que hace la Virgen como buena mamá es decir, no tengas miedo. Todo el mensaje de la Virgen es para que no tengamos miedo, para que confiemos que ella es nuestra mamá, nuestra abogada, nuestra protectora, la que nos da salud, la que nos da la paz interior, nos da la paz que es paz. Mi paz les doy, dice Jesús. Él trae la paz. Y por eso es muy importante conseguir que, pues, al difundir el conocimiento de este evento guadalupano, pues la gente capte el mensaje maravilloso de una madre que nos quiere con locura y tenemos que acercarnos cada vez más a ella. Y quien se acerque va a recibir beneficios sin cuento maravillosos. Estamos por celebrar los 500 años de esa aparición en el 2031 se celebrarán. Y vale la pena que la gente conozca a fondo, pues, el acontecimiento guadalupano, todo lo que es las apariciones, qué pasa con la misma imagen que es un códice, su vestimenta, sus glifos, las imágenes que hay en los ojos, los volcanes y los cerros que parece que están ahí en la misma imagen, el traslado de la imagen de la Catedral de México, bueno, de la Casa de Sumarga a la Catedral, de la Catedral de Tepeyac, milagros, todas las devociones a lo largo de la historia, lo que han dicho, pues, los papas a lo largo de... No olvidemos que un papa, el papa Benedicto XIV, en 1754 dijo, Así es, se avecinan los 500 años de las apariciones guadalupanas, apariciones que se destacan entre todas las demás por muchas razones. Y sabemos que abundan los libros, videos y mucho contenido sobre la Virgen de Guadalupe. Pero lo que van a escuchar en este podcast es verdaderamente maravilloso. Es una selección de cantidad de explicaciones que él ha dado sobre la Virgen de Guadalupe. Eduardo Chávez va por todo el mundo. Esa es su gran, su pasión dominante, y lo vive con pasión, es difundir el mensaje de Guadalupe, dar a conocer el evento de la Virgen de Guadalupe. Y en este podcast, pues, van a encontrar ustedes algo impresionante de cantidad de detalles que ha ido descubriendo él y todo su equipo de investigadores. Por supuesto, el contexto histórico, las apariciones, las fuentes, lo que es la tradición oral que se daba en el mundo del siglo XVI, después de las apariciones en 1531. La imagen, que es un códice, pues tiene cantidad de glifos y de símbolos que la gente de la época, los naturales de estas tierras de México, pues lo conocieron casi al instante. Era como algo grandioso. Y luego los escritos que se, fruto de la tradición oral, pues se fueron dando como el Nicanmopovo iba explicando con mucho detalle. A lo largo de los siglos, la historia guadalupana ha marcado la identidad de los creyentes de todo el continente. Ha fortalecido la fe de los católicos de todo el mundo y no podemos quedarnos hablando de ella en términos del pasado. Contiene una riqueza espiritual invaluable para todo aquel que la conozca. Y por tanto, pues, sería una pena que cualquier católico no conociese al detalle el mensaje de la Virgen. Es como, bueno, pues me da igual, no nos puede dar igual. Y tenemos que aprovechar muchísimo esta oportunidad porque la Virgen nos va a ayudar a muchísima gente a volver a acercarnos, pues, a los valores fundamentales de nuestra fe, a la unidad entre nosotros, a la estabilidad de las familias, a la serenidad para manejar problemas, asuntos complicados que tenemos todas las personas. Y la verdad es que no sabemos cuántas gentes acuden a María, especialmente en su educación a Guadalupe, reciben mucha paz y muchísima serenidad. Una madre dice, yo estoy aquí, no te preocupes de nada. Y eso es lo que tenemos que buscar a lo largo de estos años de preparación para los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Siendo partícipes de este próximo aniversario tan significativo, el Padre Pablo Arce nos invita a que desde hoy tengamos la disposición de aprovechar nuestro papel en la historia de la Iglesia y no dejemos pasar esta oportunidad haciendo lo que nos corresponde. Con motivo de los 500 años de la aparición, tenemos que aprovechar. O sea, es un elemento fundamental para evangelizar de nuevo. Hoy, pues mucha gente, quizá porque no tuvo un ambiente adecuado en su familia, no ha escuchado cosas o ha escuchado muchas cosas en contra de nuestra fe, de la Iglesia, está escandalizada, no sabe nada. Es la oportunidad magnífica que tenemos para evangelizar. Porque la Virgen, ¿qué es lo que quiere? No olvidemos que la Virgen en Caná dijo, hagan lo que Él les diga, le dijo a aquellos que estaban sirviendo en las bodas. Y eso es lo que nos dice, hagan lo que Él les diga, hagan lo que les dice mi Hijo Jesucristo. Yo vengo a enseñarles. La Virgen está estampada y está embarazada. Eso lo captaron inmediatamente los naturales para enseñarles a su Hijo. Todo el mensaje es, yo les vengo a presentar a mi Hijo. Hagan una iglesita, una casita que es la de mi Hijo. Somos parte todos de esta familia. Una familia que hoy, como en tantas otras ocasiones, necesita unirse en el amor de Dios que se nos hizo presente en la persona de su madre. Y por eso, el equipo de Juan Diego Network y en especial el padre Pablo Arce, te invitamos a que escuches este nuevo proyecto. Este podcast es verdaderamente interesante. Vas a escuchar capítulo a capítulo a alguien que es el gran experto, el mejor experto que hay hoy en el mundo sobre el evento guadalupano. Está muy bien hecho, muy logrado, porque va tocando cada tema y vas a conocer mejor todo lo que significan las apariciones de la Virgen de Guadalupe, su mensaje, el códice. Verdaderamente interesante, muy bien dicho, muy sencillo de cosas que traen sus complicaciones. Y además, con el entusiasmo que lo hace Mons. Eduardo Chávez, lo vas a gozar. Por eso este podcast es fundamental, porque no podemos más o menos tener una idea vaga de lo que fue las apariciones de la Virgen de Guadalupe, sino conocer qué quiso decirnos Dios a través de su madre, lo que quiere es llevarnos a su Hijo Jesucristo. Lo van a escuchar al monseñor Eduardo Chávez, cómo ama tanto a la Virgen y lleva a la gente no nada más a un conocimiento teórico, sino qué significa para la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que mejorar, tenemos que estar más cerca de Dios, tenemos que verdaderamente ser hermanos, querernos mucho, evitar cualquier señal de división entre las personas. La Virgen es la que nos une, es nuestra madre que nos quiere y nos quiere a todos por igual. Por eso, además de aprovecharlo, es la oportunidad para que lo des a conocer a muchas personas. Escucha el primer capítulo, el segundo, el que quieras. Manda el link, amigos, a todos. ¿Por qué? Porque justamente entre más conozcan de la Virgen de Guadalupe su mensaje, más bien hacemos a la humanidad entera. Hoy una humanidad requiere paz, serenidad, alegría, unión y este podcast puede contribuir notablemente. Muchos, te puedo asegurar, al escuchar este interesantísimo podcast, van a convertirse, van a cambiar de vida y el cambio de vida de una persona cambia a la familia y el cambio de la familia cambia a la sociedad. Anímate a compartirlo ya. Escucha el podcast en tu plataforma favorita. Síguenos en las redes sociales de Juan Diego Network para que te enteres en cuanto salgan los nuevos episodios y compártelos a través de tus cuentas de Instagram, Facebook o en tus chats de WhatsApp para que mucha más gente conozca y se enriquezca con la historia de estas apariciones. Yo soy Angie Romo y esto es Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe es una producción de Juan Diego Network en colaboración con el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos con la participación de Monseñor Eduardo Chávez, doctor en Historia de la Iglesia y postulador de la Causa para la Canonización de San Juan Diego con la narración de Angie Romo. La edición de audio está a cargo de Gerardo Carrillo en Nueva y Media Estudios. El diseño sonoro es de Gerardo Carrillo y Manu Kasten. Investigación, guión, producción y dirección a cargo de Manu Kasten. Nuestro asesor de investigación es el padre Pablo Arce. Diseño de portada hecho por Alexa Kasten. Estrategia de comunicación Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. Promoción y marketing Connie Raya, Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. La dirección ejecutiva está en manos de José Manuel de Urquidi. Visita www.juandiegonetwork.com para descubrir atractivos podcasts católicos y si vives en Estados Unidos visita www.guadalupe2031.org para que veas cómo podemos ayudarle a tu parroquia, diócesis, orden religiosa o movimiento desarrollando contenido sobre la Virgen de Guadalupe mientras nos preparamos para los 500 años de sus apariciones. ¡Suscríbete al canal!